El presidente Nicolás Maduro 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 Enfrentándose al imperio español A través con lanza Y ellos con armamento Tenían ya el dominio ya De la producción de armas Decía Federico Engel Las guerras vienen signadas Con las luchas de clase de los más pudientes Porque ellos son los que siempre La han venido forjando Pero nosotros aquí Un pueblo libre Ya en aquel entonces Fuimos trasgredidos por la guerra Guerra imperialista En aquel momento Hoy Esta guerra se ha expresado de diferentes formas Y una de ellas es la guerra psicológica Que nos está manipulando Nos está bombardeando Nuestro pensamiento Todo eso que circula en las redes sociales El whatsapp El facebook El instagram El twitter Entre otras redes sociales No es otra cosa Que es parte de esa matriz De opinión Y de ese bombardeo ideológico Que tiene entre nosotros Meternos miedo Y el miedo Es muy natural En cada uno de nosotros Porque nosotros Queremos preservar nuestra vida Pero ese miedo No nos puede paralizar Ese miedo No nos puede Nosotros neutralizar Tenemos que decirle A ese enemigo Que hoy está frente a nosotros Que no es Guaidó Y que no es ninguno De esos tríceres Que viven aquí en Venezuela Sino que el verdadero enemigo Ya tiene rostro Y hoy se expresa A través del presidente De los Estados Unidos De Donald Trump Que nos declaró La guerra de frente Y nos dijo Vamos por Venezuela Vamos por el oro negro De Venezuela Vamos por el petróleo No le interesa La vida de nosotros Los venezolanos No le interesa El futuro De nuestros niños Y nuestras niñas Queremos pedirles A los pueblos del mundo Que nos ayuden Alzando su voz Pidiendo que se nos levante El bloqueo económico No queremos ayuda humanitaria Queremos que se nos levante El bloqueo económico Para seguir desarrollándonos Como una patria libre Y soberana Como legado De nuestros libertadores Del padre de la patria Simón Bolívar Y como lo despertó Lo avivó Y nos los legó Nuestro comandante Hugo Chávez De igual forma Queremos pedirle A todo el pueblo venezolano Que nos agrupemos En el sentimiento De la unidad patriota De la unidad bolivariana De la unidad chavista En torno al liderazgo Del presidente obrero Nicolás Maduro Presidente constitucional De la república Ratificado así El día 20 de mayo Del año 2018 Cuando el pueblo venezolano Salió a las calles En medio de una guerra económica De una guerra mediática A reconocer y a ratificar A su líder Presidente obrero Nicolás Maduro Protector del pueblo venezolano Que viva nuestro presidente Nicolás Maduro Moro Que viva Que viva el presidente Francisco de Miranda Que viva Que viva la muerte Que viva Somos la clase original Porque juntos somos Chávez Sin mandar o dejarse mandar Patria querida Estés donde estés Sin mandar o dejarse mandar